Eeeh, ¿y qué? Pasa esta olorilla, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Football Manager Mobile 2017 con la serie S de Spectre, madre mía, el inicio queda demasiado largo, no, la serie es largo el inicio, bueno, ya veré cómo lo hago En fin, estamos en el segundo episodio, ¿vale?, de la serie, el tercero, si contamos el episodio cero Y... vamos a continuar, ¿vale? Lo primero de todo, lo primero de todo, una cosa importante He visto que queréis que suba más la serie Y... bueno, yo suelo subir un vídeo al día, si queréis más, pues tenéis que ofrecer más vosotros ¿Qué os estoy queriendo decir? Pues que si llegamos a 50 likes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, os he estado pidiendo 40 en los anteriores episodios Si llegamos a 50 en este, empiezo a subir 2 por semana Y ya está, y ya está Es una propuesta clara, si llegamos, bien, si no llegamos, pues sigo subiendo 1 a la semana y ya está Dicho todo esto, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es ir al filial Hay nuevos jugadores, ¿vale?, en el equipo Alicota es uno de ellos, si no me equivoco Después he puesto Spectre Sub 2 y Spectre Sub 1 para llegar a 50, ¿vale? Para llegar a 50 jugadores totales Cuando haya alguien que llegue nuevo, pues lo pondré ahí, ¿vale? Simplemente es eso Hay más jugadores nuevos, si no me equivoco Fer Casas creo que es otro jugador nuevo Y te voy a tomar, te voy a tomar, no me digas que no estás en el equipo porque si estás, tío Además te lo puse en el comentario el segundo justo en el que se ve que estás aquí en el filial, ¿no? En fin, eso por un lado Y por otro, una cosa importante He puesto a todos los jugadores del filial cedibles, ¿vale? Es una idea que, bueno, pues... Yo creo que no es buena idea Sinceramente creo que es buena idea Creo que estos jugadores que... Que no van a jugar Porque no van a jugar Pues si pueden salir a cedidos A algún equipo de segunda B o de segunda, de donde sea Pues mejor Que salgan cedidos Que jueguen partidos Y... Y que vayan subiendo Si no salen cedidos Pues nada, se quedarán en el filial Y... Y... Y esperarán su oportunidad Dicho todo esto Ahora sí Podemos comenzar Tenemos aquí al primer equipo Con el que hoy vamos a jugar un partido amistoso Y después comenzaremos La Liga Aquí tenemos ya resultados de la Premier Que ha empezado Pero nosotros aún estamos en pretemporada El Sevilla ha ganado 5-3 al Barça ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Eso será la Supercopa de España? Bueno, habrá que ver el partido de vuelta O lo que sea Que por cierto Supercopa de España se juega hoy Estoy grabando esto el domingo Aunque lo suba el viernes La semana que viene Voy con mucho adelanto, la verdad Ojo que ya tenemos dos ofertas de cesión Ojo que nada más empezar Tenemos ya ofertas de cesión Vale Alicota Que es uno de los nuevos Se va ya Y Andrés HD De momento Ofertas de cesión Solo por los porteros, eh Yo los voy a ceder a ambos De hecho voy a ceder A todos los jugadores Por los que reciba ofertas Tenemos un partido con el Guernica Pues, pues muy bien Cota acepta la cesión HD acepta la cesión Así que los dos salen cedidos Uno al dos hermanas Y otro a Getcho Vale Pues nada Se van cedidos a la segunda B, ¿no? Supongo Dos hermanas, ¿de dónde es? Segunda B, ¿no? Situción aficionado ¿Dónde puedo ver dónde juegan? ¿Partidos? Ah, que No juegan A ver, estos equipos no juegan O qué pasa O si juegan Este sí juega en segunda B, ¿qué he hecho? Pero dos hermanas no juegan ninguna liga Y si no juegan ninguna liga ¿Cómo están en juego? Oye Vale, el único jugador del equipo Es Andrés HD Que lo acabo de ceder yo Pues... Vale Oye, no estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada, tío ¿Qué le pasa a este equipo? ¿Es dos hermanas? Es que a mí no me suena que esté en segunda B, ¿vale? A mí no me suena que esté en segunda B, pero... No sé, si viene ahí será por algo Y si me han mandado una oferta de cesión es por algo A ver A lo mejor las divisiones inferiores a segunda B No aparece para coger el equipo, digamos Pero sí que existe Y sí que funciona, ¿no? Las tácticas las tengo que cambiar manualmente, ¿verdad? Bueno, pues como las tengo que cambiar manualmente Y no me apetece mucho Lo vamos a dejar como está Aquí vamos a poner a Venegas Que es el titular ¿A quién he puesto? Me he puesto a mí ahí de extremo sin querer Vale Ponemos a Venegas y ya está Cambiamos, eso sí, los creadores y eso Marcos Serrano es el creador Y el delantero es Antonio López Vamos a continuar y empezamos ya la partida contra Gernica, tío El problema de este juego Es que para subirlo Para subirlo habría que subir vídeos de media hora Y... A ver, se puede subir, ¿vale? Se puede subir Yo no tengo problema en estar media hora aquí jugando Pero igual se os hace pesado No lo sé Es cuestión ya vuestra de decirme en comentarios Vale, empieza Gernica y empieza fuerte, ¿vale? Empieza fuerte A ver si se van relajando un poco Vamos a ver, jugada de ataque nuestra La ponen, remata, ha despejado al portero Y ese tiro que ha ido fuera No sé si ha sido fuera de juego Falta en ataque Algo ha pasado, ¿vale? Ojo, ojo Antonio López delante de la portería Y marca gol Venegas Marca de rebote, creo, ¿no? Porque era Antonio López el que tenía el primer balón para tirar Vale, pues Venegas marca El 1-0 Ojo, ahora sí es Antonio López el que marca Bueno, bueno, bueno Hay competencia arriba Hay competencia arriba Los extremos están marcando Los delanteros están marcando Hay competencia arriba Ojo, ojo, ojo Otro gol de rebote Otro gol de rebote Una contra letal ¿Quién ha marcado? Venegas otra vez ha marcado Y otra vez de rebote También hay que Hay que contar el detalle, ¿no? Vale, pues 3-0 Estamos ganando bien Estamos ganando bien Oye, me gusta, ¿eh? Y eso que no éramos favoritos para nada, ¿eh? ¿Veis lo que os decía, eh? No somos favoritos Pero Pero estamos ganando 3-0, ¿no? Sobrados Hemos empezado con una jugada del Guernica Y a partir de ahí Hemos dominado completamente el partido Vamos con la segunda parte Quizá Venegas lo debería cambiar Porque es el extremo titular Y después de este partido Debutamos ya en la liga O igual lo debería dejar No sé Vamos a dejarlo un poco más, ¿vale? Y en cuanto pueda Lo cambio De hecho le voy a ir dando ya tácticas Le he dado 3 veces, tío Es increíble Vale Sale el balón fuera Saque de puerta, vale Es el momento de hacer los cambios Vamos a sacar Al tercer portero Vamos a sacar Al tercer delantero Y vamos a sacar a Nacho Que es el otro extremo Vale Vamos a poner a Martín Pastor Delantero principal Y seguimos Seguimos con esta segunda parte A la que le quedan 35 minutos En los que No sé Puede caer un cuarto gol O puede caer un gol de Guernica También puede ser ¿Quién sabe? Ojo a la jugada Gol Gol de Serrano Marco Serrano El medio centro Ahí está Creo que es el primer medio centro Que marca gol Y eso Pues está bien Está bien Vale 4-0 4-0 Y queda media hora de partido Que todavía queda Todavía queda Queda Ojos a contra Ojos a contra Gol 5 Madre mía Martín Pastor El tercer delantero Los delanteros han marcado ya todos Los tres delanteros del equipo Han marcado Y de los extremos Creo que han marcado Dos de cuatro O tres de cuatro No sé Bueno 5-0 Este partido Pues no hay mucho que comentar del partido 5-0 Fácil Ahora veremos Cómo empezamos la liga La liga igual ahora nos cuesta más El Gernica No sé si está en segunda B A ver Supongo que sí Pero ahora con lo de los hermanas Me he rayado un poco Porque a ver Si los hermanas no están en segunda B ¿Dónde están los dos hermanas? ¿Y por qué aparece en el juego? ¿Por qué me han mandado una oferta de cesión? ¿Otro gol de Martín Pastor? ¿O de quién? Sí, efectivamente Martín Pastor El delantero suplente que ha salido Y en media hora ha metido dos goles Increíble Bueno Y espérate que no ha acabado el partido Todavía puede meter tres Ojo falta ahí en el medio ¿Lo va a poner? No sé qué ha pasado Veintiséis tiros Veintiséis tiros Catorce a puerta Menudo chorreo Madre mía Pero que ha metido un hat-trick Martín Pastor Martín Pastor será tercer delantero Pero está haciendo méritos para ser el primero ¿Qué queréis que os diga? Será el tercer delantero Pero está haciendo méritos para ser el primero Siete a cero Joder Qué goleada, ¿no? Qué goleada, ¿eh? Y eso que Gernica era favorito Madre mía Si llego a ser yo el favorito No sé qué habría pasado La mejor victoria de ese de Spectre Es en muchos años A ver, el equipo Lleva fundado Una semana O dos No Es normal que sea la mejor victoria en años Es el cuarto partido que juega el equipo No ha podido tener una victoria mejor que esta En tan poco tiempo En fin Partido contra Elegido Primer partido de Liga Segunda B Grupo 4 Han cambiado este partido ¿Por qué? Debido al partido de First Division de Granada contra Celta Han cambiado el partido de Granada B Porque juega el Granada contra Celta En primera Ah, pues Me parece bien Estaréis viendo que está un poco ahí en Llanito Está ahí un poco En Spanglish Está así porque Metí el parche Para cambiar de nombre las ligas Y todo eso Y el parche era una mierda Porque estáis viendo que se llama Spanish Second Division B4 Y se debería llamar Segunda División B Grupo 4 Metí un parche y no salió bien No salió bien la jugada Por cierto Me preguntabais algunos Por el nombre de los jugadores Comprad el juego, tío Para el nombre de los jugadores Lo único que tenéis que hacer Es comprar el juego Soltad el dinero, anda Que sois algunos Algunos sois un poco Sois un poco agarrados, eh Yo también lo soy, eh Yo también lo soy Voy a reconocerlo Pero... Pero joder El juego lo tengo oficial El juego es comprado No... No nos vamos a engañar Voy a poner a Alejandro Cano Vale, voy a poner a mi hermano De creador principal Por cierto Tendréis vídeo con mi hermano Estoy diciendo Tendréis vídeo con mi hermano Claro, es que el vídeo Lo voy a subir hoy domingo Pero esto lo estaréis viendo El viernes de la semana que viene Es que... Hay un conflicto ahí Espacio temporal Eh... Entre el vídeo Yo... Está todo mal Da igual Primer partido de liga Vale, vamos con el equipo titular De momento Ningún titular lesionado Mauri No sé si se ha recuperado o no Eh... No me quería meter aquí, vale A ver Mauri sigue lesionado No sé por cuánto tiempo Podemos verlo Eh... Alrededor de dos semanas Pues bueno Va a estar dos semanas más Lesionado por lo menos Y bueno pues Eh... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con el primer partido de liga Contra Elegido No es mal equipo Elegido No es mal equipo Elegido es favorito Y vamos a ver cómo acaba esto Ha pitado falta ¿Cómo? ¿Cómo falta? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido esa falta? A ver Creo que voy a bajar la velocidad ¿Vale? Voy a bajar la velocidad Para que veamos mejor las jugadas Tío Es que veis Es que... Así va muy lento Y si lo pongo rápido Va demasiado rápido ¡Ojo Nacho! ¡Nacho! Ojo Nacho tío ¿Qué has hecho? La has embarcado Tío La has embarcado Estaba solo contra el portero Bueno No pasa nada Ojo que la vuelven a robar ahí Y no Se va la jugada Vale La tiene Cano Con Designs Con Yuri Este para Iván Iván con Venegas Y Venegas que marca el gol Venegas marca el primer gol oficial Del SD Spectres En la segunda división B Empezamos ganando Elegido Y... Y bien Bien Vale No me voy a quejar Vaya No me voy a quejar Ni mucho menos Ojo Vamos a ver eso Cuidado con Elegido Que ataca Narváez Narváez la pone Despeja No se ha ganado Despejado Da igual La tiene Yuri Yuri que va a sacar el balón arriba ¿Verdad? Saca arriba La tiene Cano 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 ¿Qué ha hecho? Falta Sí creo que ha sido falta Ojo ese balón ha sido malísimo Bueno no pasa nada Es lo que tiene tener media estrella Que tampoco Tampoco van a ser perfectos ¿Vale? Van a marcar goles Sí Pero tampoco van a ser perfectos Bueno de momento La primera parte No ha ido mal Elegido ni siquiera ha tirado Así que No nos vamos a quejar Vuelvo a uno Balón a cero La balona La balona es el equipo de aquí De la línea Supongo que fuera La conoceréis como la balompédica linense Pero vaya Aquí de toda la vida Es la balona No la balompédica linense Ni nada de eso Y la balona A ver como acaba En este grupo de segunda B Ya lo veremos A ver si asciende con nosotros Sería increíble Es imposible También También os lo voy a decir Ojo Ojo elegido Ojo elegido Ha habido Ha habido un despiste en defensa Parece que No he podido parar el gol Y elegido Empata Ojo con elegido Ha marcado la primera que ha tenido Ojo Me comenta que hay hándicapes En Football Manager Ojo Puede ser Puede ser No lo descartéis Un tiro de elegido Bueno ya van dos Ya van dos Cuidado que se vienen arriba Ojo he tenido que salir yo ahí Por lo que he visto Ojo cuidado Ojo cuidado con elegido Que va por el segundo Ojo vale Desplejan bien Vale Y ojo a la contra Ojo a la contra Va Nacho Va Nacho No llega Nacho Y la sacan fuera Saque de banda Vamos a hacer algún cambio Cinco de valoración guardia Madre mía Que lamentable Antonio López estaba a buen nivel En la pretemporada Así que Le vamos a dar la oportunidad También a Ballina Porque mi hermano No está No está Yo estoy con siete de valoración Vale No es que esté haciendo un mal partido Lara está bastante cansado Luis está bastante cansado ¿Y eso por qué? No lo sé Vamos a cambiarlo también Vamos a hacer un cambio en defensa No suelo hacer cambios en defensa Pero a ver Tiene un cansancio Que es poco habitual Vale Vamos a poner a Antonio López Como delantero principal Y como creador A Iván Vamos allá Vamos a Por el final del partido Por la última media hora En la que espero que marquemos un gol Y ganemos A ver qué tal Antonio López Lo ha estado haciendo bien En la pretemporada Tío Y se puede ganar El puesto de titular Si rende bien ahora En estos minutos que tiene Hostia ¿Qué ha pasado ahí? Error de Cano Madre mía Madre mía He cantado en la salida He cantado en la salida Oh, qué espectáculos Mira Me esperaba una cantada de cualquiera Menos mía Vale He cantado Mira Si no hubiese hecho los cambios Me pondría de delantero Y me quitaría del campo Sacaría al portero suplente A ver Ojo Falta lateral Venekas la pone No llega nadie Corner Corner A ver si empatamos el partido Al menos Tío Estábamos ganando Y nos han remontado Nos han remontado En un momento Ahí va Iván La pone Remata Antonio No Despejan De nuevo Iván La pone Nada Despejan otra vez Tío Minutos finales ya Última jugada En cuanto pongan una jugada Va a ser la última La próxima jugada Va a ser la última del partido La última La próxima jugada Va a ser la última Y si atacan ellos Quiere decir que voy a perder Vale Pues nada Hemos perdido 2 a 1 perdemos contra el ejido En el debut en liga 2 a 1 3 a 1 No 2 a 1 Por lo menos Pues No entiendo que ha pasado en el ejido Porque en la primera parte No han tirado ni una vez Y en la segunda Se han venido arriba completamente No sé Ha habido un cambio ahí No sé si ha hecho elegido Algún cambio En el descanso Pero Lo que está claro Es que ha cambiado el equipo Completamente Uy 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 Ahí estamos viendo Al señalado de la derrota José Ángel Cano ¿Quién será? ¿Quién será? Samu Corral 9 de valoración 2 goles ¿Ha hecho algún cambio de descanso? Estos jugadores cuando han salido al campo A ver rival En el 45 Ha salido cara Y han salido Ocaña Ocaña 8 de valoración Ocaña es lateral izquierdo Y parece que ha sido la solución ¿No? Para el ejido Ha sido salir él Y salir cara Y Y han solucionado el partido ¿No? Lo han remontado Pues Pues Mal Empezamos mal ¿Vale? Es una realidad que empezamos mal El objetivo yo creía que era El ascenso Y A ver A ver Hay que ir con cuidado Eneco Rivero ¿A qué equipo? Al Mancha Real El Mancha Real Que entiendo que juega en segunda vez No lo sé Lo veremos Queda poco para que acabe el mercado ¿Vale? No sé si van a salir Muchos más jugadores cedidos Pero bueno A ver Eneco Rivero Ahora que está aquí El Mancha Real Y el Mancha Real ¿Dónde juega? ¿Juega en segunda? Sí Ah Juega en mi grupo Vale Pues Nos enfrentaremos A Eneco Rivero Y puede que nos la lie Esperemos que no Esperemos que no De momento no está yendo demasiado bien esto ¿Vale? No La pretemporada ha ido bien Pero Ha sido empezar la temporada oficial Y Y no 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 hemos ido tan bien A ver Esto es la copa de la federación Esto es la copa de la federación Y nosotros no estamos O por lo menos no parece que estemos Partido contra el Murcia El Murcia es candidato al ascenso Pero clarísimo Es una buena prueba de fuego esta Aunque bueno No hemos superado la de antes Así que No sé yo si vamos a superar esta ¿Vamos a seguir confiando en el equipo titular? Eh No Vamos a darle la alternativa al equipo suplente El equipo titular Hemos visto que bueno Ahí ha estado A ver aquí Veis que puedo cambiar las tácticas Eh No lo he preparado Para hoy tampoco Ya Ya lo prepararé Mauri Mauri no está para jugar Vamos a poner a Venegas Que Ha estado jugando bien Y puede seguir haciéndolo Aquí ¿Quién va a crear juego? Que cree el juego Ballina Y arriba Antonio López Vamos allá Vamos a por la victoria Contra el Murcia El Murcia es un rival muy duro ¿Vale? El Murcia es un rival muy duro Y habrá que tener cuidado con ellos Vamos a ver si con el equipo suplente Somos capaces de hacer algo más Por lo menos no voy a estar yo Para pegar cantazos Algo bueno tiene que tener el equipo suplente Ojo cuidado Que ataca el Murcia Vale La sacan Pero sigue insistiendo el Murcia Vale El Murcia Ya os he dicho que va a presionar bastante Y va a tener bastantes ocasiones Va a haber que aguantar bastantes Bastantes tiros en Murcia Tenemos que aprovechar las que tengamos tío En Murcia tiene una clara Y la lanza fuera Bien Menos mal Menos mal Saque de puerta Vale Hay que intentar marcar un gol En las pocas que tengamos De hecho estoy por poner defensiva Y Y encerrarnos un poco tío Estoy por hacer un poco la guarra Amarilla de Neko Elías Y el Murcia que está Atacando Entiendo Vale Murcia cuatro tiros Dos a puerta Nosotros de momento Ni siquiera hemos tirado Ojo con el ataque del Murcia Gol Gol de Raiko Empieza ganando el Murcia Empieza ganando el Murcia Hay que remontar esto Pero es que no veo posibilidad de remontar Vale Ahora parece que estamos teniendo alguna ocasión Vale Pero el Murcia nos triplica En ocasiones El Murcia triplica Las ocasiones que hemos tenido nosotros Increíble Amarilla Serrano Serrano Tu función no es pegar patadas Esa es la función Del otro centrocampista Fabián Fabián A ver que haces Fabián A ver si tu marcas un gol Podrían poner alguna jugada Que me estoy aburriendo Alguna jugadita Tío Nuestra Claro No quiero ver más jugadas El Murcia Bueno pues Pues nada Aquí seguimos esperando Ahí se están No sé que están haciendo La verdad No hay jugada Venga Final de la primera parte Venga Pita tu final No Ramos pierde el balón Venga El Murcia pierde el balón Venga Fuera Segunda parte Vamos a ver si remontamos esto No veo No veo necesario cambiar las tácticas La verdad El Murcia no se ha estado atacando más Pero es mejor equipo Es uno de los equipos más fuertes De segunda B De este grupo Específico De segunda B Y Tenemos que luchar como sea Tío Contra ellos A ver El Murcia sigue acumulando ocasiones Va a sacar de puerta Vamos a ver si robamos el balón Ahí rápido Ojo Bien Antonio López Antonio López Ay, ay, ay Antonio Ay, Antonio Ay, Antonio Ay, Antonio Ocasión clarísima De gol Y se ha ido fuera Así no vamos a empatar el partido La verdad Así no vamos a empatar el partido Debería sacar al tercer delantero Debería sacar a Martín Pastor Que ha hecho un hat-trick En el último partido Contra Guernica Porque es que no estoy viendo Soluciones arriba Estoy pensando en jugar Con dos puntas Estoy pensando en sacar A Martín Pastor Y empezar a jugar Con dos puntas El resto del partido A ver si marcamos un gol así Vale, vamos a ver Qué podemos hacer A ver si se para el partido Porque he dado tácticas Hace un rato Vale, gracias Enseñate Está jugando bien En defensa Pero Hay que cambiar Elías está con amarilla Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar Elías que está con amarilla Vamos a sacar a Martín Pastor Vamos a jugar con dos puntas No sé si tengo algún Medio centro más Iván puede jugar De medio centro defensivo Sí, sí que puede jugar Vamos a jugar así ¿Vale? El resto del partido Incluso haría algún cambio más Voy a quitar a Venegas Voy a quitar a Venegas Y voy a sacar a Nacho A ver si Nacho Desde ahí es capaz De hacer algo más Iván va a jugar aquí Como pivote Nacho como delantero interior Delantero avanzado Pastor Delantero avanzado Antonio López Y Vamos a seguir dejando a Ballina Como organizador adelantado Pero el creador Lo vamos a poner a Iván Porque es que Ballina No es organizador Y yo creo que ese es el problema Que estamos teniendo Creo que ese es el problema Que estamos teniendo El resto también Bueno, González Le vamos a poner conservador Y ya está Vale, vamos a jugar El resto del partido así Vamos a poner como principal A Martín Pastor Y a ver si sale Y revoluciona un poco el equipo Y conseguimos marcar Al menos el gol del empate El Granada B Estaba ganando a Ejido A ver Si Ejido nos ha ganado a nosotros Si Granada B gana a Ejido ¿Qué quiere decir eso? Que Granada B nos puede ganar Puede Pero no necesariamente va a hacerlo ¡Ojo a la contra! Martín Pastor la tiene Martín Pastor La pone para Nacho ¡Nacho! Fuera Nacho ha fallado ya una antes Que podría haber significado El empate contra Ejido Y fallas otra ahora Es que Es que no puede ser esto Guille No puede ser esto No puede ser esto A ver Quedan 12 minutos de partido No pinta bien No pinta bien De hecho Tiene pinta de que Cuando acabe esta jugada Que están narrando ahora Vamos a llegar a los minutos finales Y solo va a quedar una ocasión más A mi no me importa Marcar en el noventa y tantos No me importa nada Veis que estamos teniendo Más ocasiones ahora Los cambios han sido buenos Pero no sé si van Si van a llegar a tiempo No sé si van a llegar a tiempo Pero lo que está claro Es que los cambios han servido Y Y por favor Quiero marcar un gol Empatar al menos Joder No quiero empezar con dos derrotas Sería un comienzo Bastante lamentable Última jugada No sé si última jugada Pero Es para el Murcia Así que Mal vamos Mal vamos tío El Murcia que no estaba teniendo Ninguna marca ahora en el corner Pues muy bien tío Pues muy bien No estaba teniendo El Murcia ninguna ahora Y han cogido y han marcado Increíble A ver Alarcón Zangadillo A Fabián Tenemos una última oportunidad ahí Pero Es una oportunidad De marcar el 1-2 Seguimos perdiendo igualmente Ni siquiera Ni siquiera llegamos a nada Con esa jugada Final del partido 0-2 Gana el Murcia Hemos empezado mal Hemos empezado muy mal De hecho No he logrado dar la sorpresa No, no No he logrado darla Poco a poco Vale Poco a poco A ver Si veo Si veo que sigo así Perdiendo todos los partidos Subiré Chetaré más a los jugadores Pero de momento Vamos a dejarlo así No hemos tenido Un comienzo fácil No hemos tenido Un comienzo fácil Pero venga Vamos a jugar Un tercer partido Y ahí Espero que Tengamos más suerte Jugamos contra el Linares El Linares es favorito Como siempre Esto nos va a pasar siempre Somos el peor equipo De la liga Yo diría Pero en potencial Veis que vamos Al máximo En potencial No podemos tener más A ver Vamos a sacar de nuevo El equipo titular Vale Veis tío En la pretemporada Hemos estado bien Es que de hecho Hemos ganado 7-0 al Guernic Antes de empezar la liga Pero no sé Qué pasa ahora Que no hay forma Ahora no hay forma De ganar Vamos a poner a Iván Vamos a poner a Dani Guardia Y vamos a ir al tercer partido De liga Contra el Linares Vamos con la equipación Suplente Por lo que parece Porque estoy viendo El nombre del equipo Turquesa Vale pues Nada Vamos con el equipo Suplente Y a ver Qué conseguimos hacer Con el equipo titular Perdón Con el equipo titular Y contra el Linares El Linares Es peor que el Murcia No sé si peor que el Ejido Pero peor que el Murcia Seguro Así que yo creo Que tenemos un poco Más de posibilidades De ganar Vamos a ver Qué tal A ver Saque de banda Están ahí Venegas Con guardia Guardia Gol Joder Bien Bien Joder Venga Un aplauso Tío Un aplauso Que marcamos el primer gol Segundo El primer gol de este partido Segundo en la liga Y ya era hora Ya era hora Vale Ojo Juego de ataque nuestra Otra vez Avendaño Con Cano La pone Han rematado ahí No sé si Saque de puerta Saque de puerta Pensaba que iba a ser corner Pero no Bueno estamos ganando al Linares Vale Estamos ganando Pero ahora hay que mantener la ventaja Tío No podemos hacer como un contra elegido Que hemos empezado muy bien Y nos han acabado remontando Ojo cuidado a la falta Jugada ensayada Vale la saco La he sacado Bueno parada Dicen ahí Vale Importante que yo no cante Muy importante de hecho A ver Como se ha dado la vuelta De esa manera Tío Tenía un defensa adelante Y se ha dado la vuelta ahí Y ha tirado como ha querido Tío Increíble Eso ha sido dos fallos Del defensa No sé quién era el defensa Que lo estaba cubriendo Pero ha sido dos fallos Clarísimos suyos Ojo Linares que sigue atacando Oye tío Que van a meter todas las que tiene O qué Vaya tela tío Dos tiros y dos goles Pues muy bien Pues muy bien Ya ves Ya ves tú que bien Para eso estamos Para meter todo lo que tenemos Vale Vamos a ver si Si conseguimos empatar el partido Otra vez como contra elegido Ojo ojo a la jugada En serio la he echado fuera tío Estamos fallando ocasiones muy claras Y encajando todo lo que tiran Es que todo lo que tira entra Todo lo que tira entra Cuatro tiros Cuatro tiros pone ahí Pero jugadas claves Jugadas importantes digamos Ocasiones claras de gol Ha tenido dos Y las dos han entrado Así no Así no vamos a ningún lado Así no vamos a ningún lado Tío con lo bien que habíamos empezado otra vez Nos está pasando como contra elegido tío Hemos empezado ganando bien Y de repente nos han marcado dos goles Y nos han ganado el partido A ver No sé Una jugada tío Vamos a atacar a nosotros ¿No? Alguna vez O solo vamos a tener la jugada del gol Bueno hemos tenido otra Pero la he echado fuera con la portería vacía A ver Jugada de ataque Venga Vamos allá tío Yuri con Iván Iván que la pone ahí Gol Venga vamos Empatamos el partido Joder Venegas vuelve a marcar Ahí está Dos a dos De momento Venegas el pichichi del equipo En competición oficial Evidentemente A ver Bueno en competición oficial Y yo diré en todo Porque la pretemporada también ha marcado varios goles Llevamos dos tiros a puerta y dos goles A ver Todo lo que hemos tirado a puerta lo hemos metido Sí Pero ¿Qué queréis que os diga? Es que Tampoco sé dónde está el problema Se dice valoración Es que el equipo está un poco flojo ¿No? Venegas está bien Guardia está bien Pero se más están un poco flojos Bueno Vamos a seguir así Es que tampoco ¿Qué cambio voy a hacer? Es que ¿Qué cambio voy a hacer? Yo creo que estamos Las tácticas yo creo que están bien Tío Son las que tienen que ser Oye ¿Qué hace? ¿Que se ha puesto nervioso en lateral o qué? Cambra ¿Qué estás haciendo? ¿Se ha puesto nervioso y lo ha echado fuera? ¿Por tener un jugador presionándole? Increíble Increíble eso tío A ver Hay que ponerse nervioso tío Tenéis media estrella Sois el peor equipo de la liga Pero tenéis un potencial De convertiros en Estrellas mundiales ¿Vale? Así que poco a poco vais a ir subiendo Y En algún momento En algún momento Empezaréis a arrasar en segunda B Y en segunda cuando lleguemos Y en primera no vais a arrasar Pero Pero supongo que ganaremos partidos Digo yo A ver El árbitro está llamando a Sánchez aparte Está siendo advertido Que sigue muy bien Que sigue muy bien Pero vamos a por el tercero Joder Bueno pues Aquí seguimos Aquí seguimos esperando No nada Pues sin nada Seguimos esperando Veis que a ver He tirado dos tiros a puerta Pero en tiros estamos iguales 7-7 Tampoco Tampoco que estemos tan mal Eso sí Yo creo que concedemos Demasiadas ocasiones ¿Eh? Corner para el Linares Joder Justo me va a dejar De hacer los cambios ahora Pues vamos a quitar A ver Los extremos están bien El delantero también Vamos a quitar A media punta Mi hermano No está funcionando ahí No está funcionando ahí Vamos a poner a Serrano aquí Porque Ballina Es el delantero interior Y no sé si va a funcionar Demasiado bien ahí Y después Podríamos cambiar a Yuri No, no lo veo No lo veo Vamos a dejarlo así Voy a sacar a Antonio López Tío Porque Antonio López Sale y crea peligro Y eso es lo que necesitamos ahora Aunque Dani Lo esté haciendo bien Ahora necesitamos Crear peligro Necesitamos crear Ocasiones de gol Para marcar ese tercer gol Que Que no sea la victoria A ver El Linares va a atacar El Linares va a atacar En el córner Y vamos a ver En qué acaba eso Ojo La sacan La sacan El rebote La vuelven a sacar fuera Los de mi equipo Y córner A ver Córner Vamos a ver ese córner La ponen La sacan Vale Ahora sí Ahora sí Venga la contra Joder ¿Por qué la toca atrás? ¿Por qué la toca atrás? Ojo Cuidado la jugada La jugada de Linares Cuidado Cuidado Es que lo meten todo Tío Parecen fuera de juego Claro A ver Daño se ha advertido Por el árbitro Ah Que me ha metido gol En fuera de juego Pues ya lo que faltaba Ya lo que faltaba Que me metan gol En fuera de juego Pues muy bien Que Linares Ha llegado más Sí Que mis jugadores La tiran fuera Cuando están solo Contra el portero Sí También Hay que decirlo todo Ojo Ojo La jugada Ahí está Antonio López Ahí está Joder Marc Ah Eso sí es fuera de juego Ah Eso sí es fuera de juego Yo no he visto el fuera de juego En ningún momento Yo no he visto el fuera de juego En ningún momento Vaya tela Vaya tela Vaya tela Fuera de juego Pues muy bien Pues muy bien Parecía que habíamos empatado El partido otra vez Y no 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 lo hemos empatado El Linares 11 tiros 9 a puerta Mi equipo 8 tiros 2 a puerta Es que Es que eso no hay quien lo entienda No hay quien lo entienda eso Tío Pues nada Aquí seguimos esperando Estoy pensando en una idea ¿Vale? Estoy pensando en chetar a los jugadores Ponerlos al máximo Y ya está Ponemos a los jugadores Al máximo Que se la estén sacando aquí Y que veamos goles Tío Que veamos goles Que veamos diversión Partidos ganados Puntos Títulos Todo No sé como lo veis Dejádmelo en comentario ¿Vale? Pero yo creo que lo mejor va a ser Chetar al equipo Ya está Chetamos al equipo Lo ponemos al máximo Y ya está Y nos saltamos el proceso de De subida Desde la media estrella Hasta las 5 No sé como lo veis Pero a mí no me parece mala idea Aceleraríamos un poco la serie Porque es que Si seguimos así Nos vamos a ascender a segunda En el primer año Y estar dos años en segunda B No lo veo Bueno ya no dos años Dos años estoy poniendo A lo mejor son tres O cuatro Pero es que llevamos Tres partidos Hemos perdido dos Y este estamos a punto De perderlo No sé como lo veis Dejádmelo en comentarios ¿Vale? No voy a hacer encuesta ni nada Pero dejadme en comentarios Vuestra opinión Y ya veremos A ver Va a acabar el partido Parece que queda una jugada más Cuatro minutos Van a añadir Queda una jugada Ya os lo he dicho Es nuestra de ataque No la cortan Ojo nuestra Si es nuestra Ojo López López joder Ahí está Ahí está Antonio López Que marca Y nos llevamos Un empate Nos llevamos un empate Al menos Los jugadores se quejaban De un fuera de juego Pues los míos También se quejaban antes Los míos también Se quejaban antes El Linares va a sacar Ojo cuidado Va a tener una más Libre indirecto Yo no he visto falta En ningún sitio Bueno encuentro Acaba el partido Tres a tres acaba Nos llevamos un empate Un empate en tres partidos No es un buen balance ¿Vale? No es un buen balance Además en el 94 El empate A ver Podemos seguir así Podemos seguir así Y evolucionando O evolucionar ya Y simplemente ganar partidos Y ascender de categoría Yo os lo propongo Y vosotros ya decidís En comentarios 35 minutos Madre mía Vaya tela Es que se hace muy largo Solo hemos jugado Cuatro partidos Completamente increíble En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!